Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. La rectora de la Universidad Mariana Amanda Lucero Vallejo, la docente investigadora de la Facultad de Postgrados y Relaciones Internacionales del Programa Maestría en Pedagogía, Sara Esperanza Lucero Revelo, el docente investigador del vecino país de Ecuador, César Castillo Guevara, los docentes de la Universidad Pontíficia Universidad Católica de Ecuador, Silvia Patricia Ceballos y Miguel Ángel Pozo Yepes, y la docente investigadora Liliana Dávila Hidalgo fueron los autores del libro Urdiendo la Trama, una publicación que identificó problemáticas comunes de trascendencia para los pueblos a partir de la educación. Desde nuestra identidad, desde nuestra misión institucional, nuestro afán por ir, como decimos en el libro, hilando los hilos y procurando de que elurdir la trama de las relaciones humanas, de las relaciones profesionales, las relaciones académicas, las relaciones investigativas, nos haga fortalecernos como un solo pueblo que somos, como el pueblo de los pastos, tanto en el Carchi como en Nariño, y procurar las búsquedas científicas de caminos alternativos para que el servicio de la educación, tanto en el norte del Ecuador como en el sur de Colombia, sea cualificado. Los autores del libro coincidieron en expresar sus teorías de generar una dinámica binacional para fortalecer la cultura del emprendimiento y la participación social desde la educación y la investigación. La esencia del libro es cómo visualizar una educación en fronteras, cómo ir haciendo una trama de la problemática y de las soluciones que le podríamos dar a través de las diferentes instituciones, como la universidad, los colegios, los municipios, que estamos trabajando por la atención de los sectores más vulnerables de nuestra frontera. La publicación comparte la experiencia de hermandad entre Colombia y Ecuador y el trabajo con comunidades a partir de la etapa del desarrollo humano para entender la interculturalidad. Esta fue la primera investigación y hoy ya se están haciendo otras investigaciones y nuestra universidad empieza a ser una líder en los procesos binacionales de investigación para fortalecer procesos de frontera porque tenemos una responsabilidad social ya que es una universidad que está muy cerca a la frontera que es Cipiales. Hurdiendo la trama recoge experiencias de vida desde la identidad, la misión institucional, las relaciones humanas, profesionales, académicas e investigativas con el fin de lograr caminos alternativos para que la educación de Ecuador y el sur de Colombia sea cualificado a través de proyectos institucionales permanentes que acojan las realidades de las comunidades. Los investigadores ecuatorianos fueron un aporte muy significativo para nuestra investigación porque además de su participación como investigador posibilitaron toda la adquisición de información, la relación con las instituciones de las cuales nosotros, a quienes nosotros acudíamos para adquirir más información al respecto y también porque se hizo posible a partir de esta investigación la apertura de otras investigaciones y el fortalecimiento de relaciones entre nuestra universidad, la Universidad Católica de Ibarra y algunas instituciones de educación media tanto del Ecuador como de Colombia. El libro es un proceso de investigación que abrió las puertas para la creación de otras publicaciones. Los interesados pueden encontrarlo en la editorial de la Universidad Mariana. La Facultad de Posgrados de la Universidad Mariana y la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pastos, DIAN, invitan a la ciudadanía en general a participar de la jornada de actualización tributaria realizarse el miércoles 13 de abril de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde en el Auditorio Madre Caridad Brader. Informes, Facultad de Posgrados, teléfono 731 49 23 extensión 164 y www.umariana.edu.co. www.umariana.edu.co.uk www.umariana.edu.co.uk fundamentalista